Tenemos una iniciativa pionera y una iniciativa nueva. En Benicasi por primera vez se va a celebrar una travesía nado que abre también nuestro mar a otro tipo de competiciones. Desde la playa del Boramar hasta el Torreón, con una distancia de casi dos kilómetros y con la colaboración del Club de Natación Castalia y otras organizaciones que hoy tenemos presentes como son la Escuela de Natación Nados y el Rototown Sansplash, se celebrará el próximo sábado esta primera travesía.